El fantasma de la tragedia en la guardería ABC ocurrido en el año 2009 en Hermosillo, Sonora, ronda en Oaxaca. Es un riesgo latente, un horno aquí. Poder evitar más que nada un accidente como el que sucedió en la guardería ABC. Pasar como la guardería de ABC de Sonora. Padres de familia de la guardería Winniepoo, ubicada en la calle de Jazmines y héroes de Chapultepec en la colonia Reforma, tienen un temor fundado. Pues la verdad yo sé que esos crematorios no los ponen en lugares donde hay muchas casas y sobre todo en la guardería, sino los ponen en lugares alejados. Y pues aquí sí nos preocupa mucho por el olor o algo tóxico que vaya a salir para los niños. La insistencia de los propietarios de la funeraria Nacer por instalar hornos crematorios les preocupa, pues esta agencia está ubicada a un costado de la guardería y en un perímetro donde hay al menos dos escuelas primarias, dos guarderías, una dependencia de gobierno, muchos comercios y viviendas. Porque eso llega a explotar y pues no solo están los chiquitos acá, que es lo más grave, sino todo alrededor. Y aparte hay muchas escuelas aquí cerca. Contaminantes yo creo que expide cada cuerpo al ser cremados. La inquietud la han hecho saber a las autoridades de ecología y salud en Oaxaca, pero no hay certidumbre en la respuesta que han recibido. Que ya fueron a hablar con el municipio, pero pues no sabemos realmente si ya vayan a ver sobre esto. La agencia funeraria Nacer se ubica en la calzada aéreos de Chapultepec. La incineración de un cuerpo, dependiendo el volumen, puede llevar de dos a tres horas. Y los componentes que se utilizan para este fin provocan daños al medio ambiente. De hecho, se comparan con los contaminantes que arrojan los vehículos durante la época de invierno. Tan solo en la guardería Winipú hay 120 niños que reciben atención en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, además del personal docente, administrativo y de mantenimiento. La preocupación está latente. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, información de MBM Televisión.